Bienvenidos a este curso de herramientas de Google. Las aplicaciones de Google son conocidas y usadas por todo el mundo como el buscador Gmail, YouTube, las aplicaciones ofimáticas de Drive y un creciente número de servicios adicionales que Google ofrece gratuitamente y cuyo desarrollo y número crece continuamente. Sin embargo, dada la creciente demanda de servicios de computación en la nube para organizaciones y empresas, Google ofrece un servicio de pago llamado G Suite, anteriormente conocido como Google Apps for Work, con uso de dominio privado y acceso a las aplicaciones de Google bajo un entorno colaborativo cuya gestión está centralizada por el administrador de G Suite. Es un producto relativamente nuevo y en constante evolución y este curso está pensado para que conozcas sus características desde los puntos de vista tanto de miembro como de administrador y comparando la funcionalidad con el uso privado y gratuito de Google Apps a las que todo el mundo tiene acceso teniendo una cuenta gratuita de Gmail. Este curso muestra cómo adaptar G Suite a las características de tu empresa u organización, las pautas recomendadas para el control de usuarios de cara al usuario y la operativa de las aplicaciones más importantes y los hábitos recomendables de la computación en la nube sobre permisos y definición de roles. Una vez finalizado estarás plenamente capacitado para el trabajo colaborativo de computación en la nube mediante las aplicaciones de G Suite y los servicios adicionales para administrar G Suite para los usuarios que desde alta en tu organización y para adaptar las funciones de G Suite a las características de tu organización o empresa. Descubre ya todas las ventajas de este servicio para aplicarlas a tu organización. Te esperamos en el curso.